Años anteriores se había instalado una sirena en los barrios que por ahí son los más damnificados a la hora de las inundaciones. ¿Desde Protección Civil están previendo o armando simulacros también con respecto a esto antes de que se pueda dar una gran lluvia? Bueno, sí. Nosotros en la temática de la sirena consideramos que lo bueno que tiene esa sirena en realidad es el sensor por la inundación. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el agua empieza a crecer donde está ese sensor, esa sirena se activa. Nosotros vamos a hacer simulaciones, pero no con la sirena porque la realidad es que no queremos causar pánico en la gente porque hay gente que se entera que es una simulación y gente que no. Entonces no queremos que la pase mal nadie, sino que lo que queremos que se logre es que estemos todos preparados. Eso es lo que estamos buscando. Sabemos que nos vamos a inundar. O sea, esto es muy importante para que el vecino lo tenga claro, ¿no? ¿Nos vamos a inundar? ¿Vamos a tener una inundación? Sí, vamos a tener una inundación en algún momento. Ojalá que no sea fuerte, esperemos que nos ayude el clima y sea piadoso con nosotros si no tengamos una tremenda inundación. Pero tenemos que tener en cuenta y saber que sí que nos vamos a inundar. Este es un hecho, que no podemos escaparle a eso. Lo que es muy importante es que el vecino se sepa organizar. Esto es un buen tip para que nos aprovechemos en este medio de poder contarle al vecino. Nosotros le estamos pidiendo en diferentes campañas y diferentes formas a los vecinos que estén preparados para la inundación. ¿Cómo estar preparado para la inundación? Primero, lo que estamos buscando es evitar que alguien se quede en los techos. Que sabemos que suele pasar esto, ¿no? De que los vecinos se queden en los techos porque están buscando, necesitando su televisor, sus cosas que no las quieren perder. Entonces, sabemos que nos vamos a inundar. Esto va a pasar quizás a partir de mediados de marzo, un poco más adelante. Entonces, una de las cuestiones que queremos que tengan claro el vecino es, bueno, busquemos un amigo, un familiar que esté en zona donde no se inunda. Y poder, cuando vemos que empieza a llover copiosamente, bueno, ya llevemos el televisor, todas esas cosas, llevemoslo a nuestro amigo. Entonces, de esa forma no tenemos una necesidad de tener que quedarnos en el techo protegiendo algo y poner en riesgo a nuestra familia. Acá lo más importante que vamos a priorizar es la vida. Entonces, en el momento de la inundación, si tenemos que evacuar a alguien, lo que queremos lograr es que sea lo menos, que la mayor cantidad de gente, que nadie corra riesgo, que nadie tenga que estar en el techo innecesariamente. Entonces, si ya retiramos todas esas cosas, fantástico. Y si además nosotros, como vecinos, tenemos la precaución de que donde llevamos las cosas podemos hablar con nuestro amigo, nuestro familiar. Y el día que nos inundemos, poder ir a la casa de él, nuestra familia va a estar más cómoda, va a estar en un contexto más cómodo, más amigable o de familia o de amigos. Y nosotros, desde Desarrollo Social, desde Protección Civil, desde las áreas municipales, les vamos a prestar ayuda a esa familia que va a estar manteniendo a otra familia, digamos. De cómo vamos a llevarles bolsas con alimentos y demás, como para que tengan suficiente cantidad para poder albergar a todos. Esto que busca también, que las familias no estén todas en un centro de evacuados, que tengamos los que sean necesarios, claramente, estamos preparando y planeando todo esto. Pero, qué mejor que si nuestra familia, si nosotros nos inundamos, si sacamos a nuestra familia, y estamos en la casa de un amigo, es mucho mejor que estar en un centro de evacuados todos juntos. Entonces, un poquito es buscar eso, la responsabilidad familiar, lo que es la protección civil somos todos. Y es una responsabilidad de todos. Entonces, yo como el jefe de familia, tengo que ser responsable sobre lo que hago con mi familia y buscar que esté mejor. Esteban, por último, las reuniones con la ONG y con voluntarios, ¿están abiertas todavía para otros voluntarios que se quieran sumar? ¿U otras organizaciones que por ahí todavía no se han sumado? ¿Qué posibilidades hay y qué días se están encontrando y en dónde? Bueno, está abierto completamente a todos los voluntarios que se quieran sumar y a todas las organizaciones. De hecho, pedimos que vengan todas las organizaciones que quieran porque justamente queremos construir algo en conjunto que sea útil y que quede instalado para el futuro de Mercedes. Hoy, por ejemplo, el día miércoles, nos estamos juntando aquí en el Instituto Unzue, donde tenemos nuestra base de protección civil a las 19 horas con todas las organizaciones. Todas las organizaciones que se quieran sumar y voluntarios que se quieran sumar, pueden venir al Instituto Unzue, donde está nuestra base, ya conocer nuestra base y ya empezar a participar activamente de esto. No se necesita ninguna presentación especial ni ninguna carta especial. Acá es una oficina de puertas abiertas donde participamos todos. Entonces, lo que buscamos es que venga, se acerque todo el mundo. Quien tenga dudas, quien necesite, quien se quiera sumar, se acerca cualquier día al Instituto Unzue y va a encontrar nuestra base y ahí se va a poder sumar.